¡Suscríbete al canal! Y cosas así, ya seguramente lo habréis notado Que empieza a mandar mensajes Haciéndose pasar por nosotros Por los administradores Por los dueños del stream Dueños del Discord Y os anda pidiendo Tibia Coins Señores, no hagáis caso De este personaje De este desecho humano, ¿vale? O sea que, fijaos En la conversación cuando se os abre Ir al menú del stream ¿No? O sea del Discord Cuando vais, mira, os los voy a capturar Por aquí, os voy a enseñar la pantalla Donde tenéis que fijaros, ¿vale? Para que no os timen, por ejemplo Aquí en el margen derecho, creo que es este lado ¿No? Os sale quien está conectado ¿Vale? Fijaos siempre en la coronita Si pasáis el ratón por el propietario Del Discord, o sea yo Os sale que estoy propietario del servidor ¿Vale? O sea, fijaos en eso Si os habla, pues el streamer O el miembro O el propietario, ¿no? Y os anda pidiendo Tibia Coins Salir de la conversación E ir a mirar quién está conectado, ¿no? Porque si está aquí conectado Os saldrá Os saldremos nosotros, ¿sabes? Entonces os fijaréis Que estará pues nosotros Y el propietario, ¿no? Si es un usuario que no está ni registrado Siquiera Os saldrá pues Que no es el propietario Vamos, así que Fijaos bien en eso Además que el señor ese Que ha estado por aquí Mareando la perdiz en mi Discord O sea, yo hacía siglos que no me metía Y es que el señor Sbarina Gracias por él Y además el Kim Vanuena Vanuena Me lo dijo el otro día en el streamer Y estuve yo buscándolo Digo Es impresionante Es impresionante Se hizo pasar por Vanuena Y se puso el nick de Kim Vanuena Encima no tenía foto Le fue guispeando a Sbarina Y luego le estuvo diciendo Que se le daba Tibia Coins 800 en concreto 800, o sea 800 Y le dijo que se lo pasara Le dijo a Sbarina Te lo paso al personaje Claro, dice No, no, pásamelo a Kirot Force ¿Vale? Estar atentos con ese nombre Kirot Force Yo lo pongo en la lista negra Os lo voy a poner en la caja De descripción De Wintera ¿Vale? Ese hombre Tacharlo de vuestra lista de amigos Tacharlo de cualquier sitio Que lo tengáis O que os pida cosas Os pida cosas O hacer equipo Simplemente ¿Vale? O sea, con esta gente Son desechos humanos No los quieres para nada No los quieres para nada en tu vida Son gente tóxica Y que no neces... No se cayeron cuando nacieron Se cayeron del viento de su madre Se cayeron al suelo Y les falta pues de ahí ¿No? De la cabeza cosas ¿No? Y eso lo que hacía yo con el mechero Es poco lo que les debería de parar la vida Luego le preguntó Sbarina ¿A dónde quería que se las mandara? Él dijo que en vez de Kiros Force Que se las mandara a Dunoya Dunoya Para quien no lo sepa Es un personaje Que está aquí en Wintera El Derturit 263 Y pertenece a la aquí Gabaleiros do Apocalipse ¿Vale? Tiene otros personajes como Benoya Crossnoya ¿Vale? Ya tenemos a este hombre fichado ¿Vale? O sea que cualquier cosa Que acabe en Noya Puede ser posible Que sea este señor Que se hace Robar las identidades De los streamers Youtubers Y se hace pasar por las personas ¿Vale? Ya he estado Whispeando a varias personas De la guild Esta Ni uno me ha respondido Ni ha confirmado Ni ha desmentido Pero Aquí está el señor Conectado Lleva todo el día Conectado Eh Parece ser que es una guild Latina ¿Vale? Eh Hay algún miembro Que parece ser que es Giri O eso ha dicho Pero El resto son latinos No han querido confirmar En En teoría Son Eh Amigos Reales Real friends O sea que Igual están todos metidos En el ajo ¿No? Yo ya he dado cartas En el asunto A amigos O streamers Así Grandes De Wintera Niveles 800 Más Así que Ojo con estas personas Eh Yo todos a estas A menos que me Whispeen Me digan Algo por privado Que yo ya les he dicho Que me hablaran Me comentaran Algo Que desmintieran Algo de la información Todos para mi Están muertos O sea Todos están muertos Baneados O cualquier historia O sea Todos estos Para mi No existen Yo los pongo En la lista negra Y ahí Estos deben estar Así que Si vosotros Señores Jugáis en Wintera Sabed que Esta guild Está muerta Para mi No quiero Saber nada De ellos Y también Pues El señor Dunoya Puede irse Al fin del mundo Que ahí Puede estar Muy a gusto ¿Vale? Así que Señor Dunoya Vete a cagar Eso es lo que te digo Y al resto Pues que estén Metidos en el ajo O que estén Haciendo las mismas Historias Las mismas Trampas Roben información Roben cualquier historia Y dejen a los jugadores Tranquilos A los streamers Nunca vamos a pedir Nada ¿Vale? Lo vamos a decir Lo digo súper claro Yo el primero O sea Yo tengo 14 tibia coins Y estoy súper feliz Con ellas Y a mi me cuesta Pues pagar mi premium Pagar mis coins No voy a estar Pidiéndoos dinero Nunca Eso yo creo Que lo sabéis De sobra Pero bueno O sea Yo lo aclaro Y además Que el resto de streamers Igual O sea De la misma manera No van a estaros Mandando Privaditos ¿Vale? Fijaos bien Porque hay un montón De chanchullos De esta gente Que no sé Cuando nacería La verdad es que No sé cómo llegaron A nacer Y encima Que nacieran cuerdos O sea Yo creo que Es que tienen Alguna disfunción Disfunción Mental Porque Estas cosas No son muy normales O No sé Yo no las encuentro Lógicas Decidme vosotros Abajo en los comentarios Si las encontráis Lógicas Porque yo no O sea Os voy a poner La lista de personajes De este señor Ahí en la caja de información Para que si alguna vez Veis este vídeo Sabéis que este hombre No merece la pena De que vayáis a cazar Con él Ni nada Igual Si os tienta alguna vez Hacer la vida imposible A alguien Este es un buen ejemplo Al cual Podéis marear Un rato Así que yo lo incluyo En mi lista negra Como los piratas La mancha negra Le pongo a él Le pongo una diana En la espalda Y que no hubiera hecho Lo que ha hecho Sabéis O sea Que no solamente Se ha centrado En una persona O sea Siempre que ha ido A varios streamers A hacer lo mismo Sabéis Igual Alguno de vosotros A alguna persona Que sea muy inocente O que no se haya dado cuenta Le ha mandado coins Así que estar muy al loro Con esta gente Porque es una Pues ya os digo Inmerecida De vivir Una inmerecida Así que nada No quería hablar Mucho más del tema Y ahora vamos a pasar Con las noticias Del tibia Que ha metido Unas cositas Pero la mar de bonitas Ya habéis estado Muchos hablando Sobre ellas En las redes sociales Que es Bueno Pues Las subastas De personajes Sabéis Aquellas veces Que banearon A ciertos personajes Como Pablín El Foy deletado El famoso Foy deletado Y a otros tantos Por vender sus cuentas Y todo esto La cuestión es que ahora Los miembros de Cipsoft Han querido Dar A vender Dar Al público Han puesto De forma legal O van a ponerlo Muy pronto Que se puedan vender Los personajes Se puedan vender Los personajes Que quieras Vas a Como traspasarlos De tu cuenta A la cuenta Del vendedor Se van a pasar Automáticamente No se venden Las cuentas Vale Ojo Las cuentas No se venden Simplemente El personaje Que vayas a vender Lo pones En subasta En el market Que va a ser Posiblemente Aquí en la página web Digo yo Que debería tenerse Una herramienta Que fuera también In game Para no estar dependiendo De la página web Pero Van a hacerlo De esta manera Y De que manera Pues que Vas a pujarlo Por tibia coins Vas a pujarlo Por tibia coins Vale Y es totalmente seguro Al parecer Va a estar libre De hackeos En teoría En principio Vale Ya veremos Como claro Ya sabemos Que los hackeos Los hackers Pueden saltarse Cualquier cosa Al final De todo Pero bueno Va a ser difícil Porque va a tener Varias autorizaciones De seguridad Y va a ser Bastante seguro De todas formas Va a estar Todo Muy conectado Tanto el vendedor Como el comprador Por vía emails Así por cualquier cosa Que no sea Buena O sea Si el vendedor Se echa atrás O tanto el comprador Será notificado Por email Vale Y aquí tenemos Un ejemplo De un personaje Que se vende Vale Este es el personaje Más chetado De Zipsoft Parece ser En esta ocasión Tenemos varios personajes Que aquí los vamos Vamos a poder buscar Por vocaciones Por niveles Por mundos Ya sea Lo que sea Mi pregunta es No sé si va a poder Meterse Supongo que no Claro Que tú Pujes un personaje Que esté en Quintera En este caso Y te aparezca en Antica Supongo que eso Lo vas a tener que hacer A posteriori Vale Pero Si pujas un personaje Que esté en Antica Se quedará en Antica Obviamente Pero aquí te vas Enseñando Pues Toda la lista De todo el mundo ¿No? Lo suyo sería Que Una vez que lo pujes Le pudieras cambiar El nombre Automáticamente Eso Yo creo que Debería de incluirlo Zipsoft Pero Zipsoft Obviamente Que es una empresa Le gusta Pues que Pagues dineritos ¿Y cómo va a funcionar Esta de las Bits? Esto va a funcionar Muy parecido A lo de las casitas ¿Vale? Que actualmente Pues Va pujando Quien vaya teniendo La mayor puja Pues va escalándose ¿Vale? O sea Ya Si os interesa Eso Pues os haré Un vídeo especial Sobre ello Pero Bueno Esto va a ser El resumen Que os quería comentar Y quería saber Vuestra opinión Que os parece Esta noticia ¿No? A mi Bueno Me parece Una buena idea Mirando Como Empresa Como Zipsoft ¿No? Que ahora Aproveche El boom Normalmente Están teniendo Más de 20.000 Personajes En horas Que son Un poco Cuestionables Un poco De horas Muy nocturnas Y para ser Pues tibia Pues Está claro Que ha tenido Un gran Pues afluente De personas Que ha vuelto Al juego ¿No? Entonces Yo creo Que se ven Han visto Pues la oportunidad De lanzar Algo así Como dicen ellos Que hay muchos jugadores De antaño De hace tiempo Que quieren volver a jugar ¿No? Y no quieren volver A subirse un personaje Y lo que hacen Es comprarlo Ilegalmente Hasta ahora Y entonces Pues ellos No sacan partido A ello Sacan provecho Para ello Pues han metido Esta característica Que no sea Comprar cuentas Ojo No cuentas Sino personajes Y así Tú puedes vender Algunos personajes Que no quieras Para nada Y ellos Pues se sacan Comisiones A partir de Tibia Coins Que eso va Pues según las pujas Se llevan una parte No sé si era 10-12% Aproximadamente Y pues van sacando Dineritos Y además Lo legalizan ¿Vale? Y evitan Pues eliminar Un poco Lo que es El mercado negro Que hay De venta De personajes Y legalidades Y lo formalizan Todo Yo eso Lo veo bien Aún así Creo que va Va a eliminarse Todo el mercado negro Que hay de venta Así legal Por así decirlo Yo creo que no O sea Yo creo que mucha gente Ya a partir de esto Lo va a comprar Y vender A partir de la página oficial Porque es más seguro Pero Yo creo que Aún así Va a seguir habiendo Ilegalidades En el mercado negro Que me gusta decirle A mí Y ya os digo A mí me parece Buena idea No sé yo Si algún No Algún personaje mío Que no utilizo Desde hace años Lo venda Porque me está ocupando Espacio en la cuenta Hasta igual lo vendo No creo que tenga Mucho valor Porque son menos De nivel 150 O así Y no están Enrenados Muchos de ellos Pero Simplemente Por ver Si me dan Algunos de Tibia Coins Igual los pongo Ahí en el market En subasta Me quito de espacios Que necesito Liberar la cuenta Y oye Igual me saco Algunas Tibia Coins ¿No? Así que Dejadme vuestra opinión En los comentarios Que me gustara Saberlo De nuevo Y Recordad Al señor Dunoya Ni agua Ni mushrooms No le deis De nada En Wintera Dicho esto Me despido Y nos vemos En un próximo vídeo Chao Comeme Los huevillos Huevillos Ah no Defecto humano Lo voy a poner Defecto humano Huevillos Defecto humano Expulsamos Expulsado Vale Y esto Eliminar mensaje Y a tomar por culo Pero vamos a ver Es que la gente esta Es imbécil Rematada Imbécil Rematada Os lo digo Defecto humano Defecto humano Defecto humano Gracias por ver el video.